Una portada de negocios. Que le mandan esos enlaces con una cara de un actor famoso, pero que ya está muy entrado en edad, no siempre se asustan. No, 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 de verdad. Ojalá que tengamos a Anthony Hopkins por mucho tiempo entre nosotros. Pero hay que estar preparado, Rafa. Es el día a día, déjame ver. Hay que estar preparado porque es que Anthony Hopkins tiene unos cuantos añitos. Tiene unos cuantos añitos. Además, no es que él tiene también una salud intachable. Recuerden que Anthony Hopkins durante años estuvo lidiando con todas estas situaciones del alcohol. Él tuvo temas con eso. Inclusive él mandó un video cuando estaba totalmente sobrio, toda esa parte. Porque él tuvo muchas recaídas con relación a este tema. Claro. Mira, Rafael, y bueno, dos grandes cadenas. 85, Rafael. Sí, 85. Bueno. Es cierto que en esos países desarrollados hay personas que también manejan muy buen dinero, que viven cómodos. La gente vive mucho. La gente vive mucho. Y él no se ha retirado por completo. Es lo que está actuando cada vez menos. El NEDOR anda por los 175 millones de dólares de Anthony Hopkins. Y a esa edad, esos son como mil millones. Sí, sí, sí. Entonces, pero de todas maneras, somos hijos del destino. Y en cualquier momento dicen, Anthony, móntate ahí que no vamos. Necesitamos un actor con la característica tuya aquí arriba. Claro. Fúpite. Y lo mandan a buscar. Claro. Mira, dos grandes cadenas de comidas rápidas y de hamburguesas específicamente han ganado una demanda que tenían por publicidad engañosa. La han ganado ellos. La ganaron. Es decir, los estaban acusando de publicidad engañosa y la han ganado. Ay. Me refiero a McDonald's y a Wendy's, que deben de ser las dos marcas de hamburguesas más conocidas del mundo. Sí, claro. Ahí faltaría incluir quizás a Burger King, pero no sé si Burger King es tan conocida en el resto del mundo. Yo sé que en Estados Unidos es muy reconocida. Está en todas partes. Bueno, pues Wendy's y McDonald's han salido victoriosos de esta demanda que los acusaba de publicidad engañosa. Un juez federal ha desestimado esta demanda que se trajo a propósito de estas dos empresas, donde se les acusaba de vender hamburguesas más pequeñas que las publicitadas, alegando que en persona las hamburguesas no lucían tan apetecibles como en las fotos de sus páginas web. Y yo tengo que decir algo, porque ese es un tema que quizás inclusive hasta lo hemos hablado en nuestro grupo. Una década hablando de eso. La gente tiene que entender que la fotografía que aparece en un menú es una fotografía estilizada. Es como cuando usted ve la foto de una persona, qué sé yo, el día de su boda o una foto de estudio. No es la misma persona, que no es la misma persona. Cuando a una persona lo maquillan, cuando una persona se arregla el pelo, cuando una persona se pone una ropa, va a un estudio con la iluminación perfecta y le toman una fotografía, usted no puede decir después de que, de que no, que me engañaste, que esa no eres tú. No, ese soy yo arreglado. Entonces, eso es lo que pasa. El food styling o el estilismo de la comida es una ciencia, es una disciplina importante de la publicidad en donde se le toma fotografías a los alimentos. Pero esas fotografías, conchale, es que no pueden corresponderse con lo que usted va a recibir. Vuelvo y repito, hay límites, ¿verdad? Hay límites, pero no se corresponde, porque la fotografía tiene por objetivo mostrarle todos y cada uno de los ingredientes que están adentro de esa hamburguesa. Y cuando usted recibe, disculpa Rafael, cuando usted recibe la hamburguesa, hay ingredientes que no se ven. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que aparece en la foto y otra cosa diferente es la manera en como lo preparan. Sí, es que hay un tema de, hay un tema de sensibilidad y de, y de falta de, diríamos que de conocimiento por parte de los consumidores. Porque es archiconocido que en el caso específico de República Dominicana y otros litorales, las hamburguesas son directamente proporcionales, su tamaño, al precio de las mismas. Si tú te vas, por ejemplo, vamos a mencionar a Burger King, que ellos tienen su, su famoso Whopper, que es como su buque insignia, ¿no? Bueno, eso es un producto más icónico. Exactamente. Cuando tú te vas al, 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 como al más grande, tú vas a ver la variación en el precio y vas a ver. Entonces, si tú pides una hamburguesa. Sí, pero que lo que pasa es que la gente lo que está comparando la foto con el, con el real. Sí. Y tú no puedes comparar la foto con el real. Es que tú no puedes hacer eso. Hay productos en donde se puede hacer y hay otros que no. Hay otros que no. Por ejemplo, una pizza. Una pizza, siempre en la fotografía la pizza está perfecta. Señores, pero es que sí, sí, sí. En la fotografía la pizza está perfecta, pero cuando usted compra esa pizza y se la entregan, ya sea en el restaurante o usted la pidió por, por teléfono y le llegó. Pero esa pizza la metieron en una caja, la montaron en una, en un motor y anduvo media capital para llegar a su casa. No pida que la pizza tenga un aspecto igual al de la página web. Es que es imposible. Si yo coloco una foto, claro, si yo coloco la foto en una ventana, en un vidrio de una de las sucursales de la tienda para que se vea en la calle, yo no puedo colocar la foto del tamaño de la hamburguesa porque nadie la va a ver. No, exacto. Nadie la va a ver. Hay que ponerle un tamaño, hay que magnificarlo. Hay que magnificarlo. Y para que impresione y para que llame la atención. Yo he visto, por ejemplo, algunas cadenas o algunos restaurantes de comida. Yo he ido a restaurantes chinos, he ido a algunos restaurantes de parrillada, que le toman la foto a cómo va a salir. Bajo el supuesto de yo le voy a tomar la foto al plato como sal, para que no haya, para que no haya ninguna discusión y no haya ninguna duda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la foto es horrorosa. Que la foto es horrorosa. Que la foto no da deseo de pedirlo. Pero yo sé que hay gente que piensa a lo contrario. Yo sé que hay gente que piensa que la hamburguesa tiene que salir exactamente como está en la fotografía. Para esa gente le digo, hágale en su casa. Hágale en su casa. Es que en el caso de la hamburguesa, yo creo que ese es el caso más notorio. ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando usted está preparando una hamburguesa en la línea de producción, usted va poniendo los ingredientes y usted lo pone de manera que queden equilibrados para cuando tú pongas la tapa del pan y lo envuelve en su empaque y se lo entregue al cliente, cuando el cliente lo destape, note todos los ingredientes de un lado y el hamburguesa es desequilibrado. Ahí es donde más se nota esa diferencia. Pero es imposible. Imposible. Yo he visto inclusive algunos negocios que son un negocio quizás un poco más gourmet, no es comida rápida, que entonces te ponen como la dos tapas de pan abiertas. Entonces de este lado los vegetales. Sí. Entonces de este lado la carne sola. Entonces como para que tú la armes tú mismo. Sí, te le ponen un cuchillo también. Sí, pero de nuevo, hay límites. Pero usted no puede aspirar a que una hamburguesa que a usted le entregaron en un negocio de comida rápida se parezca a la fotografía del menú. Porque vuelvo y repito, la fotografía del menú lo que está tratando es de mostrar todos los ingredientes que vienen en esa hamburguesa. Pero tampoco no es para que usted lo tome como una referencia ni de tamaño ni del aspecto que va a tener esa hamburguesa, porque la hamburguesa es lo primero que viene envuelta como un regalo de Navidad. Es la realidad, por supuesto, como bien dice Ravelo. Todo eso tiene sus límites para que, porque si un grupo de personas o un grupo amplio de personas se siente engañada, ya la marca tiene que revisarse o siente que es una publicidad falsa. La marca tiene que revisarse si el grupo es muy, pero muy amplio, porque la idea no es esa. La idea es, la idea es que la marca. No hombre, tú quieres que lo diga, lo voy a decir. Porque aquí siempre tengo que jugármelo. Lo que pasa es que ahora hay un grupo de sensibles y un grupo de la generación centenial que viven soñando en que los pajaritos se le paran en los hombros y le hablan. Y la generación de cristal. Claro, una generación de cristal que esa es la foto y el hamburguesa tiene que ser igual que ese. No, hermano, eso es mentira. No, que yo compré una funda de papita de frito ley y vino vacía. ¿Y quién le dijo a usted que la funda tenía que venir llena? ¿A dónde dice que tiene que venir llena? Por lo contrario, eso tiene un efecto físico que debe de venir con... Bueno, tú puedes explicarlo mejor que yo. Te tapé un envase de cocoa. Mi amigo Moisés Aldíbar, una foto. Dice, miren este engaño. Eso no es un engaño, hermano. Es que usted está confundido. Es que ustedes cogen la cosa por otro lado. Ahora, agarra el envase. Pésalo que dice. Pésalo. Y compáralo con lo que dice la etiqueta. Si tiene de menos, yo te creo. Pero si tiene la cantidad que es, no te están engañando. No. Porque es que en ningún momento dice, el envase de este producto tiene que estar lleno hasta arriba, hasta el tope. Eso no es verdad. Ninguno lo dice. No. Es que no lo dice. Ahora, la cantidad tiene que corresponderse con lo que dice en la etiqueta. Si un refresco te dice 12, 16 onzas, son 12, 16 onzas. Si le pusiste de menos, ya tú me estás engañando. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Fíjate cómo dice aquí. Estamos viendo un número récord de demandas del 2020 al 2023. Ahí está la generación. Que viven. Que los que están viendo las fotos en la vaina. En internet y en las aplicaciones. Vaya al restaurante y vea cómo sale. Claro. Muy fuerte. Muchos problemas de crianza y muchos problemas de depresión. Sí, muchas situaciones. Salieron a Airoso, McDonald's y Wendy's de esta demanda de publicidad engañosa porque no lo es.